Soy inventor, dirijo un estudio de invención y de 20 de ideas... ...allí en Barcelona, y la cosa empezó a los 32 años... ...ahora tengo 45, pues ya hace 13 años que empecé con la historia. Pues yo desde pequeño siempre había querido hacer un montón de cosas... ...desde diseñar, escribir, ser profesor... ...componer música, y un poco ser inventor es un compendio de todo esto... ...porque hay que saber un poquito de cada cosa para llegar a hacer un invento... ...a solucionar un problema. He hecho todo tipo de inventos sobre todo, casi lo que diría es que en los últimos... ...cinco años me he especializado en vender ideas que no son inventos... ...sino que son ideas en general, desde cómo conseguir que un curso de inglés... ...se venda más, o con una bebida, pues también consiga un nuevo sabor... ...cosas de este tipo, pero invento lo que son inventos, pues por ejemplo... ...el que me gusta mucho es el trapo de cocina con imán, que es un trapo que lo tiras... ...y se te queda enganchado a la nevera, para qué buscar ese ganchito horrible... ...que nunca lo encuentras, o por ejemplo un recogedor con peine... ...un recogedor que cuando tú barres te queda esa pelusilla en la escoba... ...pues con esto peinas la escoba y te queda la pelusilla debajo del recogedor. Habitualmente cuando escribes una postal, todo el mundo puede leer lo que has escrito... ...así que he inventado este adhesivo, esto se engancha encima del texto que has escrito... ...pum, tú lo enganchas y nadie puede leer lo que has escrito... ...y el que recibe la postal solo tiene que coger una moneda y rascar... ...y entonces ya puede ver lo que hay escrito debajo... ...de forma que es una forma de mantener la privacidad de una postal... ...sin comprar un sobre, porque eso es más barato que comprar un sobre. Yo creo que el invento que más me llena es el hecho de dedicarme a ser inventor... ...es una profesión que no existe, e inventarme esta profesión que además me apetece mucho... ...porque cada día tienes un reto nuevo, cada día te viene un cliente con una historia nueva... ...entonces eso es súper estimulante. Soy barcelonés, yo me considero absolutamente barcelonés... ...y vamos, me gusta la ciudad en toda su dimensión, me gusta toda Barcelona... ...yo soy muy fan, por ejemplo, de pasear para tener ideas en Rambla Cataluña... ...entre Diagonal y Gran Vía, y por el paseo central... ...es mi trozo favorito para pensar, cuando me agobio, cojo la moto, me acerco, aparco... ...subo cuatro o cinco veces, bajo y salen las ideas. El MIVA, el Museo de Ideas e Inventos de Barcelona, te diría que es el proyecto de mi vida... ...siempre he soñado con hacer un museo de inventos... ...donde no sólo se puedan ver todo tipo de inventos, sino que además se pueda formar y dar clases... ...como una universidad para gente creativa... ...y bueno, el museo va a estar en la calle Ciutat, en pleno centro de Barcelona... ...600 metros cuadrados y es un poco la niña de mis ojos... ...es decir, estoy volcando todo lo que sé, toda la creatividad... ...desde toboganes para bajar hasta la planta inferior... ...cristales que desaparecen bajo tus pies y te encuentras en el vacío... ...ascensores que te invitan a tener una conversación con quien bajes... ...lavabos insonorizados, por fin... ...una maravilla de museo donde no sólo lo importante es qué se expone... ...sino cómo se expone, porque el museo en sí va a ser todo un gran invento. ¡Suscríbete al canal!